¡Ay, Priscila, no sabes lo emocionada que soy! ¡Se va a volver a celebrar el Maratón de Cuentos de Benalmádena! ¡Ay, qué día! El 20 de mayo, a las 12 de la mañana, y terminará... ¡A las 12 de la noche, en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel! Oye, ¿y dónde podemos inscribiros? ¡Ay, dónde podéis inscribiros! Pues mira, tenéis la Casa de la Cultura, la Biblioteca de Arroyo de la Miel, la Biblioteca de Benalmádena Pueblo, Manuel Alto Laguirre... ¡Y también en este correo electrónico que aparece aquí abajo! ¡Y en la página web de Benalmádena! ¡También! ¡Ay, te has preparado tu cuento! ¡Pues claro que me lo he preparado! Y tiene que ser memorizado, ¿eh? ¡No le he leído! ¡Ay, qué emocionadísima! ¡Estoy esperando! ¡Ay, Priscila, qué alegría mostrando! ¡Ay, me compro espinos! ¡Ahora no, ahora no!